¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me alcanzan las lunas para soñarte No me alcanzan caricias para adorarte El destino sabría de esta parte Porque por ti yo he vuelto a enamorarme Te quiero, es que te quiero Así en el barrio como en el cielo Te quiero, es que te quiero Así en el barrio como en el cielo Algo me dice que ya no sirve de nada Ponerle resistencia a la luz de tu mirada Quizá fue coincidencia o fue una emboscada De un ángel que quería que yo me enamorara Los altibajos de esta vida Me han traído hasta tu orilla Y en breve si ves el camino Yo solo sé que quiero estar contigo Así en el barrio como en el cielo Me elevas tan alto que no siento el suelo Llevas colgando mis anhelos Y cada latido me lleva a un te quiero No me alcanzan las lunas para soñarte No me alcanzan caricias para adorarte El destino sabía que yo he vuelto a enamorarme Te quiero, es que te quiero Así en el barrio como en el cielo Así en el barrio como en el cielo Así en el barrio como en el cielo Me elevas tan alto que no siento el suelo Llevas colgando mis anhelos Y cada latido me lleva a un te quiero No me alcanzan las lunas para soñarte No me alcanzan caricias para adorarte El destino sabía de esta parte Porque por ti yo he vuelto a enamorarme Te quiero, es que te quiero Así en el barrio como en el cielo Te quiero, es que te quiero Así en el barrio como en el cielo Te quiero, es que te quiero